Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Tenemos una pista muy lluvia, debemos ver lo que se va ahora. Menudo par de tetas, que tira más que dos caretas. Aunque tetas que no nos ruben, no es tetas sino ufres. Tienes más hierro en la cara, que ha más hirro en la chatarra. ¡Quítate ese frío! ¡Aquí yo no nos rubio! ¡Venga a bajar los cohetes! ¡Yo no toque los huevetes! ¡Y se coqueta, enséñanos las tetas! ¡Baja la botella! ¡Baja la botella! ¡Venga la botella! ¡Vamos pa allá! ¡Vamos! ¡A la botella! ¡Vamos! ¡A la botella! ¡Vamos! ¡A ver qué busca! ¡Venga! ¡Aquí nos ha perdido nada! ¡Venga la botella! Tienes que espalhar, te la tenemos que clamar, ya verás ahorita, qué cosa más rica te va a encantar. Con la empanada que eres, a veros es que me interés, te vas a la baja, ya no es una paja, baja la botella, baja la botella. ¡Que salva ella! 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 seis años, pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, y esa quinta, y esa quinta pasó a ser un bendón. Llegarte de jugar con muñecas y barquitos, pasarte a jugar con los miembros de los chicos que no sabías, que no sabías, que no sabían manejar. ¡Mamá! 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 ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Alberto! Gracias por ver el video